Allá por aquella loma Se oyen los perros a huirán Anunciando que ha muerto El milmero Nicolás En parvadas los papanes Ya se acercan al maizal Y la dulza se da vuelo Derribando su jacar Milpero, milpero amigo Hoy que estás con el creador Aquí sembraste la tierra Ay, al ser Sembrarás amor El pueblo viste de luto Porque el milpero murió Tata Juan está llorando Por el hijo que perdió Solo quedan los recuerdos Del milpero Nicolás La escopeta y el sombrero El machete y el morral Milpero, milpero amigo Hoy que estás con el creador Aquí sembraste la tierra Ay, al ser Morarás amor Morarás amor Morarás amor Morarás amor Amigos 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 Las Los Cosían